Y venden de todo, tomates, ilusiones, espárragos, sueños envueltos en papel de diario. Acordiones ciegos y perros altibankis lloran. Es la historia del amor. ¿Te acuerdas? La calle rueda entre legumbres, entre gente con el pecho de la camisa abierta y la tristeza a precio acomodado. Y ya no estás más a mi lado, corazón. Más allá, también venden flores y las piedras guardan la huella de tus pies. Aquí, nos venden todo. Des tomates, des ilusiones, des asperges et des rêves enveloppés dans du papier journal. Des accordéons aveugles et des chiens saltimbankes pleurent. Es la historia del amor. Te souviens-tu, la rue court parmi les légumes, parmi ces gens à la chemise ouverte et la tristesse bon marché. Bien au-delà, on vend aussi des fleurs et les pierres gardent l'empreinte de tes pas. Aplausos 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 Voy a hablar y decirle unas palabras en español porque todos entienden todo el rato. Que sí. Para mí es un momento muy intenso y emocionante el estar aquí en esta ciudad que me ha marcado la vida, que yo he vivido más de 30 años. El tema que algunos amigos decían, este no es para, es pariguayo, por pariguayo. Y bueno, yo acepto gustoso porque, efectivamente, aquí he podido refugiarme. Hoy, 25 años estuvo un tirano, miserable, un militar, que liquidó al país, se puede decir. Pero, felizmente, siempre hay, entre otras cosas, la poesía que ha salvado. Me ha salvado a mí y creo que también al país. Por eso estoy profundamente emocionado en esta noche en que el amigo Luis del Río, que tiene esta, ha fundado esta asociación maravillosa de Cuarto Exilio hace mucho tiempo y está cada vez más fuerte. Sinceramente, la emoción me lleva al silencio. Gracias.